¡Suscríbete al canal! Y bueno, mostraba a miles de personas muy preocupadas por que viniera este jugador multimillonario. Mientras la mayoría de estos ciudadanos no sabe cómo va a llegar a fin de mes, se preocupan entonces por que un multimillonario como Luis Suárez venga a jugar unos meses aquí en Uruguay, que únicamente le sirve a él. O sea, es por interés personal, ni siquiera es para beneficio de la ciudadanía. Y bueno, este es el grado entonces de degradación social. Esto me recuerda bastante al planeta de los simios. Por ejemplo, la otra vez un juez y un abogado que respaldaron al pueblo uruguayo, que le pidieron al gobierno que diera información de los contratos secretos que hace con multinacionales, que inocula sustancias a sus niños, a sus adultos, etc. Y bueno, habrían 100 personas entonces respaldando esta petición. También, por ejemplo, citarles el contrato del puerto, que entregaron al puerto y no había nadie para denunciar esto. Y así podría seguir entonces con un montón de temas relevantes. Contaminan el agua, le entregan el agua, por ejemplo, a una empresa multinacional, Pastera. Y un montón de temas más, pero la gente está preocupada entonces con temas superficiales, como este del fútbol, por meterse una careta para que venga un multimillonario entonces a jugar aquí unos meses y se enriquezca aún más. Eso sí le preocupa a la gente. Tampoco les preocupa, por ejemplo, las nuevas leyes que se han estado redactando, que recortan un montón de libertades. Por ejemplo, antiguamente, para entrar a un partido de fútbol, uno si sacaba una entrada y se enfermaba o no podía ir, se la podía dar a otra persona. Pero hace unos años atrás sacaron una nueva ley y eso ya no se puede hacer. Incluso se le piden todos los datos a la persona para poder entrar al partido. Yo, desde que se redactó esa ley, dije, no voy a ir nunca más a un partido de fútbol. Yo no estoy dispuesto a ceder ni un cuarto de libertades. Bueno, una vez una persona estaba sacando una entrada, me dijo, ¿y qué vas a hacer ahora si prohíben con esta ley y si te piden todos los documentos, etc., para entrar al partido de fútbol? Y yo le dije, voy a tomar la decisión más simple, no voy a ir nunca más a ver un partido de fútbol porque yo no cedo mis derechos. Y no le voy a dar información sobre a dónde voy, cuándo voy y con quién voy a ver un partido de fútbol porque no me interesa. No me interesa darle información al gran hermano y entonces, desde ese día, nunca más fui a ver un partido de fútbol. También aquí en este país se obligó, durante la pandemia, a estar inoculado para poder entrar a los partidos de fútbol. O sea, nos decían que la inoculación no era obligatoria, pero si no estabas inoculado, no podías ingresar entonces a ver un partido de fútbol o un espectáculo. Por ejemplo, algunos cantantes, bastante famosos también, al estilo nazi, no dejaban entrar a sus espectáculos si las personas no tenían el pinchazo. Todos estos temas de los cuales les estoy hablando me recuerdan a esa máxima romana que decía, dale pan y circo y nunca se revelarán, ¿no? Y es lo que vemos. La gente se preocupa por temas totalmente irrelevantes y bueno, así está el país y así nos están llevando entonces al abismo. La deuda externa, por ejemplo, aquí en Uruguay no para de crecer, se ha ido a las nubes. Y bueno, no son temas que a nadie le importe, ¿no? Como conclusión, vemos que el nuevo orden mundial está haciendo muy bien los deberes. Logra que el ciudadano se reduzca al nivel intelectual de un simio. Y bueno, únicamente se interesa por el fútbol, los espectáculos, cosas superficiales. Mientras le va recortando todos los derechos y todas las libertades. Y cuando quiera acordar, entonces va a estar totalmente esclavizado y no va a poder hacer absolutamente nada. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.